Mira, primero para cerrarles el tema de Isabel. Isabel es una mujer que pertenece a casi una especie de aristocracia chilena. Es una mujer encantadora, muy querida por su entorno. Y, por sobre todo, tiene un hijo regalón que es Benjamín Vicuña. Eso ha sido de siempre. Su favorito es ese. Ella, claro. Sus ojos. Sus ojos son Benjamín. Es como típico que las mamás de repente tienen uno que es como el que les pide cualquier cosa y ellos se lo dan. Bueno, ese es Benjamín Vicuña para Isabel Lujo. Y, por supuesto, que Isabel no quedó contenta después de toda la situación que Benjamín vivió con la China. Y hoy día, sí, efectivamente, estaría buscando la forma legal de buscar el resquicio que le permita recuperar en parte lo que Benjamín invirtió en la casa que compró para la China Suárez. ¿Por qué es cierto, Mariela? Es cierto que para, justamente, invertir en esa casa, una casa millonaria, donde, además, decimos, recordamos, se perpetró una infidelidad. No. Una casa en la cual, apenas mudada la China Suárez, previo al conflicto con Icardi, a la fer con Icardi, ella habría dormido con un actor llamado Nicolás Furtado. Dormido. En la noche en la que inauguró la casa y donde todavía no se había separado oficialmente de Vicuña, al punto que a la mañana siguiente de ese pernocte, Vicuña saca un comunicado en las redes, curioso, diciendo, me separé de la China. O sea, es una casa con una carga emocional muy fuerte. Y una casa en la que quería preguntarte, ¿se invirtieron acciones de la familia? Mira, yo averigué el tema de las platas y, definitivamente, Benjamín tiene sus dineros y esos dineros le pertenecen a él y él tiene la libertad, según lo que su mamá opina, de poder hacer con eso lo que él quiera. Aquí no se han tocado platas familiares, pero sí, chicos, tengo la información de que Isabel Lugo habría tenido una conversación con Benjamín Vicuña en donde le habría dicho, bueno, ¿a usted le gusta cambiar de polola como quien se cambia de ropa interior? Entonces, de ahora en adelante va a tener más cuidado, porque el hecho de establecer esta relación con la China y comprar esta casa no es un chiste, chicos. Hoy día todos sabemos que después de la pandemia se movió el mundo entero y se movió, además, todo lo que tiene que ver con el espectáculo, no por ser él un actor conocido internacionalmente, va a tener el futuro asegurado. Ahora, tengo la información también de que por qué razón Benjamín no querría, digamos, caer en esto de pedirle la casa, pedirle la venta. Ah, porque eso también. Porque, digamos, la madre dice, anda y pedí la plata. Acásela. Hay que decir que si él le puede, y seguramente puede, darle un hogar familiar a los dos hijos que tiene con la de China Suárez, no es necesario que sea esa mansión ni esa chacra tremenda. Puede ser un lugar seguramente con todas las comodidades, pero no eso. Pero ¿por qué no va y le pide a la China que le vuelva la casa, según lo que vos sabés? Justamente tiene que ver con los niños, con el dolor que él siente de haber perdido esta relación y esta familia que estaba conformando con la China. Y por esa razón, él todavía no estaría realizando ningún tipo de acción concreta en torno a esto. Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de que en un futuro medianamente cercano ese lugar pudiera venderse y repartirse las ganancias. Porque, como ustedes dicen, esa mansión era una mansión porque ellos eran una pareja que había decidido vivir ahí. Pero la China decidió engañarlo en esa casa. Entonces pierde un poco el derecho que tenía. Mariela, te saluda Karina. Esa casa le habría salido a la familia, ¿cómo estás?, de Benjamín. Aproximadamente 600 mil dólares. Es un lugar espectacular. Pero no es tan, pero chico. Me cansas millonario. Está bien, hay que tenerlo. Digo, no, 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 está bien, pero te digo, yo sé, me interfiero, no sé, de la señora, que la madre tiene su dinero, pero el esposo de la madre es realmente mega millonario. Es un jaque. Y 600 mil dólares. Es un jaque. Es un jaque. Es un jaque. Es un jaque. Pensé que estaba diciendo eso un hacker. No, es un jaque que le hizo jaque. Estoy hablando como el culo. Es un jaque que le hizo jaque. ¿Y qué es? A lo que me refería es que esta plata la habría puesto Beatriz para alguien con quien, como recién estábamos contando, habría tenido, hablando de Eugenia, habría tenido una relación con otra persona, se acababa de separar y aparte ella fue la que eligió todo. El lugar, esto queda aproximadamente a 70 kilómetros de acá. Y ella lo recicló porque estaba bastante medio o menos. Esas son unas chacras divinas donde ella tiene caballos, tiene lagos. Está cerca de toda la zona del polo. Esas tierras eran antes de Francisco de Narváez. Vive gente muy reconocida ahí. Hay caballerizas, o sea, como que la que decidió todo, ahí fue ella. Benjamín quedó afuera de esa situación.